la charla que hemos titulado Universidad, Educación y Liderazgo, el sentido del ser universitario. Con ella queremos aproximarnos un poco e invitarlos a quienes nos escuchan a reflexionar sobre los desafíos, retos y motivaciones asociados con la educación, particularmente en lo concerniente con el deber de la educación superior. Nos acompaña el académico profesor Peduriel Rojas, docente universitario de amplia trayectoria, licenciado en ciencias sociales, especialista en docencia, universitaria y magíster en pedagogía y mediaciones tecnológicas. Le doy entonces paso a nuestro ponente y los invito a seguir este recorrido que el doctor Peduriel nos hace desde el origen de las universidades, sus funciones sustantivas, modelos de universidad, etcétera. Bienvenido Peduriel y el auditorio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias doctora Luz Amparo, agradecer por esta convocatoria. Me fascinó el tema propuesto y sobre todo que es el nodo central de nuestra especialización en educación superior a distancia. Un cálido saludo a todos los presentes y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer un recorrido del origen de la universidad hasta nuestros días. Es decir, vamos, esa parte primera del origen de la universidad, vamos a hacer un recorrido de unos 300 años en unos 20 minutos. Entonces, y después vamos a mirar la parte ya más moderna y contemporánea de la universidad para aterrizar en lo que es nuestra especialización. Entonces, el sentido del ser universitario. Fíjense ustedes que tiene un título más ontológico que otra cosa, ¿sí? No es el sentido de ser universitario, sino del ser universitario. Bueno, aquí miremos, hay un interrogante y hay una afirmación muy recurrente en la academia, en la historia y es sostener y decir que la edad media fue una época oscura, ¿sí? Incluso se le llama la época del oscurantismo. ¿Por qué? Entonces se responden o responden los historiadores, no, es que detuvo la ciencia, es que allí no se permitió, es que fueron casi 500 años de detención en progreso. Mentiras, no hay tal. No hay tal por qué. Porque es que la edad media nos regaló algo magnífico, ¿sí? Algo sine qua non, ¿sí? Que afirma el por qué nosotros, ustedes, yo, todos estamos hoy sentados trabajando para una institución. Y es que en la edad media surgen las universidades, ¿sí? Las universidades como tal, y por eso el sentido del ser, del ser universitario. ¿Por qué aparecen las universidades? Bueno, hay un intríngulo de razones, pero analicemos el término, el primer término, ¿sí? Universidades viene de un término latino o latín, ¿sí? Llamado universitas. Más coloquialmente, más popularmente conocido como universitas, latín universitas, que quiere, que está compuesto por dos, dos raíces, universi, universus, ¿sí? El todo, universus, el todo. An un, el todo en uno, ¿sí? Es el todo en uno. Pero si nos remontamos siglo X, siglo XI, siglo XII, sobre todo siglo XI y XII, perdón, siglo XI y XI, en Europa Occidental, universitas era llamado a los gremios, a los gremios de oficios, ¿sí? Porque es que en ese momento había una crisis sustancial en la tenencia de la tierra, en el modo de producción feudal. La tierra ya se estaba acabando, ¿sí? Se estaba acabando para los futuros herederos, ¿sí? Era el mismo mapa, pero cada vez más pequeño, porque había que heredar, ¿sí? El sistema feudal lo permitía y lo obligaba, a tal punto que ya no había de dónde. Entonces, por eso surgen caravanas, por eso surgen las cruzadas, y por eso surgen los villanos, ¿sí? Los villanos no es como hoy conocemos, el villano es el delincuente, no. Los villanos son personas de la edad media que van de villa en villa. Simplemente eso. Pero ellos tienen que sustentar, es decir, ellos tienen que sacar su sustento para su familia y para ellos. Ya no producto de la tierra, sino de otras cosas. ¿A qué se ven obligados ellos? A ubicarse en los burgos, ¿sí? Los burgos son aquellos lugares alrededor de los grandes castillos feudales que generalmente son sitios de encuentro y cruces de caminos. Y como había tanta caravana, y como había tanta cruzada, y como había tantos migrantes, entonces ellos se establecen allí y empiezan a ofrecer sus servicios. Sus servicios de herrería, sus servicios de barbería, su servicio de los hosteleros, los que hospedaban, el talabartero, el zapatero. Entonces se van especializando y se van y van aprendiendo un oficio y quien mejor lo aprende va adquiriendo un grado o lo empiezan a llamar de una forma. Lo empiezan a llamar de magisterium, ¿sí? El magister, el maestro, el que sabe. ¿Y eso qué lo da? La práctica y la edad. Pero fíjense una cosa. A partir de esos gremios llamados universitas, está la universitas de los zapateros, la universitas de los panaderos, la universitas de los cocineros, la universitas de los herreros. Ellos tienen una jerarquización. Desde el maestro, el oficial, el aprendiz o el ayudante, o aprendiz o ayudante. Y fíjense que aún hoy esa jerarquización se mantiene en algunos oficios como tal. En el oficio de la construcción usted va y encuentra el maestro, va y encuentra el oficial, ¿sí? El que pañeta bien. También está el aprendiz y el ayudante. Desde la edad media vienen todas esas cosas. Pero aquí, y uno se dice, bueno, ¿y quién enseñaba quién? ¿O por qué las universidades? ¿Y por qué las universitas? Porque es que a partir de ahí también aparecen otras personas, ¿sí? Que empiezan a trasegar, que son transhumantes. Y eso nos da universitas, en últimas quiere decir unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Toda la universidad es eso. Por eso nuestra universidad, la Universidad Nacional de Abierta y Distancia, es incluyente, lo dice la misión, ¿cierto? Universidad para todos. Y nosotros encontramos de todo en nuestra universidad, así como deben ser en todas las universidades. ¿De dónde aparece entonces la formación de las universidades como centro de estudio? Pues aparecen a partir de algo que se llaman las escuelas palatinas. La escuela palatina se llama así justamente porque son las escuelas de palacio, ¿sí? Y por allá en el 808, cuando empieza el Imperio Carolingio, ¿sí? Hay un señor llamado Carlo Magno y a él se le viene una gran idea. Dice, bueno, a mis súbditos y a mí personalmente, ¿sí? A los 35 años, no sé leer y soy rey. Entonces, ¿qué hago? Es necesario educar a los habitantes de los palacios. Y él crea la, digamos, la idea de él, es la escuela palatina. Es el autor intelectual. Pero él importa a alguien, a alguien que haga eso. Y es un señor de York, de la población de York, en Gran Bretaña hoy, llamado Alcuino, un gran maestro. Y el maestro Alcuino de York se traslada desde Gran Bretaña, de las Bretañas, y se establece allí en lo que hoy conocemos como Francia, que no era Francia, eran las Galias. Y llega y crea los currículos y el plan de estudio de las primeras escuelas palatinas, ¿sí? Esos plan de estudios se los llamó, los estudios generales, estudios generales, compuesto por artes liberales. Y simplemente eran dos ciclos, llamados el trivium y el quadrivium. ¿Sí? El trivium, las primeras tres artes son de la letra, la retórica, la gramática y la dialéctica. Una vez entrenados y duchos en esto, es decir, leer, discutir y sustentar, ya puedo entrar al quadrivium, es decir, el otro ciclo, que son las artes de los números o las ciencias de los números. ¿Sí? Que serían la aritmética, la astronomía, la geometría y la música. Ya, pero la música es matemática, sí. La música era entendida y concebida en esa época como una ciencia exacta, sí, porque la música es exacta y se expresa con símbolos, que la percibimos a través del sonido. Ya, pues, Pitágoras había, perdón, así los pitagóricos, Pitágoras como tal, había hecho incursión en los sonidos y la música. Entonces, por eso se había concebido así. De las escuelas palatinas, tenemos los estudios generales, el trivium y el cuadrivium estudios generales, artes liberales llamadas, y esas desde ahí se han sostenido hasta hoy. ¿Sí? Se han sostenido hasta hoy en las universidades. Por eso, universidad que no tenga una facultad o una escuela incluida, Bellas Artes, no sería universidad. Están las escuelas monacales o escuelas monásticas, ¿sí? Las escuelas monásticas surgen a partir de aquellos monjes, ¿sí? De aquellos primeros monjes, es decir, de las primeras órdenes mendicantes. Se llamaban mendicantes porque eran monjes que se dedicaban a mendigar para suplir necesidades de otros y de ellos mismos para cumplir con aquello de las obras de misericordia. Y ojo, que son las obras de misericordia las que permiten el surgimiento de las universitas alrededor de las otras universitas como centro de enseñanza. ¿Por qué? Ellos en esa época no hacían esa división de las obras de misericordia terrenales y espirituales. Eran una sola obra. De hecho, en la Biblia no está un listado de obras de misericordia. Encontramos una por allá en Génesis, encontramos una en Hebreos, ya en Nuevo Testamento, ¿sí? Esa de acoger a los presos, esa la encontramos últimamente. Pero eso de enseñar y aconsejar, ¿sí? Enseñar al que no sabe, empezó a practicarse a partir de las escuelas monásticas, ¿sí? ¿Cuáles fueron las primeras órdenes mendicantes, acuerdos? Franciscanos con Francisco de Asís. Los dominicos con Santo Domingo de Guzmán, los mercedarios, ¿sí? De honor a la Virgen de las Mercedes, que es la patrona de los reclusos, ¿sí? De Pedro de Nolasco, que fue su creador, aunque ya estaban los benedictinos. Pero entonces estas tres órdenes mendicantes, que eran transhumantes también, se dedicaban a enseñar, a enseñar al que no sabe, a dar posada al peregrino, ¿sí? A socorrer a los reclusos, porque era una época de total guerra, ¿sí? De total guerra. Entonces, eso en primera instancia no fue muy bien visto por la jerarquía eclesiástica, es decir, no fue muy bien visto desde papas, cardenales, arzobispos y obispos, ¿sí? Porque era un solo idioma, en el cual se enseñaba, y era en latín, y el latín era considerado la lengua sagrada y cualquiera no podía acceder a ella. Pero las escuelas monásticas lo hacen, lo hacen, pero bueno. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Qué pasa aquí? Que esas escuelas obviamente se empiezan a llenar, se tiene acceso a unos textos, acceso a unos textos. Muy difícil para la época, pero se tiene. De pronto, en esos ejercicios reflexivos de la jerarquía eclesiástica, dice, bueno, si los monjes lo están haciendo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Pero también tenemos una utilidad económica. Y es así como también aparece en las escuelas catedralicias. Y es en las escuelas catedralicias, ¿sí? En las bibliotecas de las catedrales donde se empiezan a dar esas ya clases más estructuradas. Por eso, por eso, impartir conocimiento hoy en día se llama catedra. ¿Por qué? Porque vienen o devienen de las catedrales, ¿sí? Entonces, y el catedrático, ¿no? Y el catedrático. Por eso es. Bueno, resumiendo, les dije que íbamos a hacer un recorrido muy rápido sobre estos siglos. Resumiendo, esas escuelas, es en las escuelas catedralicias donde surgen las primeras universitas. Ya no se le volvió a llamar universitas a los otros gremios, simplemente llevaron el título de su profesión y solamente las escuelas catedralicias y monásticas guardaron ese término de universitas como profesión. Entonces, ya eran universitarios como tal. ¿Sí? Bueno, y ustedes dirán, y no habían protestas, y no habían paros, y no habían bloqueos. Entonces, claro, desde el mismo momento de iniciarse en las universidades, empezaron los estudiantes a hacer requerimientos y a hacer críticas a los planes de estudio. Esas, bueno, también cuando se empiezan a estructurar las universidades, esas universidades tienen unos pilares fundamentales que son la docencia o la enseñanza, más adelante se da un rigor a la investigación y después viene la extensión o lo que nosotros llamamos proyección a la comunidad. Desde que se crean las primeras universidades, se tienen estos tres pilares. Si no hay estos tres pilares, en una universitas no podría llamarse así, y eso se ha sostenido hasta ahora. Y fíjense ustedes que las estructuras universitarias, la rectoría y las tres vicerrectorías, esto está la vicerrectoría académica, que corresponde a la docencia, la vicerrectoría de investigación y la vicerrectoría de extensión. Sí, a la comunidad. Nosotros como Universidad Nacional Abierta Distancia hemos trascendido eso, ¿no? Nosotros tenemos ya más vicerrectorías, pero conservamos esos pilares como tal, esos pilares fundamentales. Y los contempla incluso la misma ley 30 del 94, que es la que nos rige como institución o como instituciones de educación superior. Y bueno, ¿y cuáles fueron esas primeras universidades? Bueno, acá hay una serie de discusiones porque dicen, no, es que la primera universidad surgió en China. Otros dicen, no, la primera universidad fue la Universidad de Marruecos, que la dirigía una mujer. Pero nosotros nos vamos a referir a las universidades que llevan ese título y ese mote de universitas desde el latín, ¿sí? Y es decir, a las universidades de origen de Europa Occidental, la primera que se conoce es como la Universidad de Bolonia, fue la primera que otorgó títulos, ¿sí? Y qué títulos se otorgaba, ¿no? Entonces estaba el primer título cuando se... Y conservaron los estudios generales de Alcuino de York. Pero los primeros títulos que se daban cuando se terminaba el título, el trivión y el cuadrivión, entonces se obtenía el título de bachiller y de una vez tenía la posibilidad de entrar a los estudios específicos, ¿sí? Esos trivión y ese cuadrivión, el promedio era de unos seis años de estudio y después empezaban los los llamados, lo que hoy conocemos como pregrados o carreras que básicamente eran tres, ¿sí? Medicina, Derecho y Teología. Y eran las tres carreras fundamentales de las universidades. Y en las tres había investigación también. Y el título que otorgó la Universidad de Bolonia fue el título de magisterium, de magister, como tal. El magister va asociado a otro título que es el del licenciatum, es decir, tiene licencia para, ¿sí? Licencia para enseñar, ¿sí? Bueno, la Universidad de París no fue la segunda universidad, pero sí fue la primera universidad de París, creada por Roberto de Sorbonne, el arzobispo de la época, y ellos le marcaban mucho a la teología como tal, pero después se dividió en varios centros universitarios, por eso no se dice que, es decir, la calidad de universidad es que se funda y se mantiene. La Universidad de la Sorbona se fundó, pero después se atomizó. Entonces, eso es lo que hay que hacer, la salvedad acá, pero sí fue en la primera universidad, en 1229, donde hubo una protesta universitaria, una huelga universitaria, en la cual se adquirieron muchas prebendas, y el Papa Inocencio III, si no estoy mal, porque es que, bueno, acá hay, en esa protesta que ocurrió, que esos universitarios hubo un momento en que se volvieron vándalos, ¿sí? Qué susto. Entonces, asolaron tabernas, acabaron con almacenes, entonces a la reina no le gustó eso, y los mandó a castigar. Incluso se dice que en esa primera noche hubo diez muertos, diez estudiantes muertos, y lo más simpático es que esos diez estudiantes no estaban en las protestas, eran que iban caminando por ahí. Entonces, el Papa se sintió como tocado, es una institución eclesial, es una institución mía, la reina no tiene por qué meterse, entonces él saca una bula papal, y a partir de esa bula es que se adquiere la autonomía universitaria. Y otra cosa, él declara el campus universitario como nutrición de ciencia, como la mater nutrición, ¿sí? Como el alma mater. Fíjense que una, a partir de una gran huelga de estudiantes, se crea eso, la autonomía universitaria, porque es que el Papa no quería que los civiles se metieran ahí. Bueno, está la Universidad de Oxford que tuvo otra huelga, pero primero fue la huelga de Oxford, porque Oxford es más antigua que París, y a partir de la huelga de Oxford es que se dividen, se dividen estudiantes y profesores, no concuerdan en algunas cosas, y entonces los disidentes fundan una otra universidad, que hasta hoy se dice que son competencia, que es la Universidad de Cambridge. Bueno, la primera universidad de habla hispana, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Padua, segunda universidad de Italia, está la Universidad de Nápoles, estas universidades desde que se fundan se mantienen hasta hoy. La universidad de, antes de la Universidad de Salamanca, fue la Universidad de Palencia, y ella termina para convertirse en Salamanca. La Universidad de Siena, la Universidad de Murcia, digamos que esas son como las diez primeras grandes universidades. Ya más adelante se empiezan a crear como los modelos de universidad, entonces modelos que se conocen como el modelo de la universidad alemana, que le da mayor prelación a la investigación, y que fue creada por Wilhelm von Humboldt. Entonces él le da el carácter, si tiene prelación de esos tres pilares, coge la investigación. Y es la universidad de corte francés más conocida como la Universidad Napoleónica, porque es que Napoleón no quería saber nada del régimen anterior, ni siquiera, si quería quedarse con las universidades, pero no quería quedarse con su modelo eclesial. Tanto la universidad alemana como la universidad francesa, a las dos se les debe una cosa, que en su, por ejemplo, la Universidad Napoleónica, en su afán de desprenderse del régimen anterior, lo que crea es la universidad pública, porque él nacionaliza todas las universidades y las crea como un ente público, ¿sí? Y retira a la iglesia de las universidades. Entonces, a partir de la Universidad Napoleónica es que aparece la universidad pública como tal, pero la crea no tanto en la investigación como los alemanes, sino profesionalizante como administradores, ¿sí? Para que suplan cargos dentro de la administración pública como tal. Y está el modelo anglosajón, que ese sí se mantuvo desde la Edad Media, a partir de Oxford y Cambridge, y ese modelo sí se mantuvo privado. Y a partir del modelo de universidad privada, entonces ellos, los Estados Unidos heredan el mismo modelo, del modelo anglosajón. Hay otro modelo actual, bueno, hay otros modelos más pequeños, el modelo latinoamericano. ¿Qué ocurre con el modelo latinoamericano? Es muy de corte napoleónico, ¿sí? Es muy de corte empleados, empleados para la administración pública. Eso no quiere decir que también aquí en la colonia se hubiesen creado colegios mayores, como el colegio de San Bartolomé, que pues todos sabemos que nuestra educación fue construida al revés, ¿cierto? Primero fueron las universidades para unos bachilleros que no existían, ¿sí? Después sí fue el bachillerato y solamente hasta el siglo pasado fue obligatoria la educación primaria. Y solamente después de nuestro gran fundador, Belisario Betancourt, es que se creó obligatoria la educación preescolar. Construimos el edificio de educación al revés nosotros. Bueno, le voy a presentar una investigación que hizo el Tecnológico del Monterrey, la hizo durante todo el 2020. Y él la publicó el 12 de julio de 2021. Es decir, antier. ¿Sí? Y la investigación se llama ¿Qué esperan los estudiantes universitarios de sus docentes? Entonces, se hizo un cuestionario validado con unos expertos y se hizo en el Tecnológico con varias facultades. Allá manejan el concepto de facultad. Entonces, ¿qué esperan los estudiantes? Y ellos responden lo siguiente. Primero, que haya una relevancia de los temas. Es decir, que los docentes logren despertar, motivar, ¿sí? Que hay ciertos temas, o no ciertos temas, todos los temas en todas las clases. Que se le haya sentido, no como nosotros por ahí escuchamos y que vemos que el profesor llena y llena tableros de ecuaciones. Bueno, ¿y eso para qué me va a servir? Dicen muchos. No, que esos temas sean relevantes. Otro, que haya una adaptación a los distintos contextos aúlicos. Aúlicos, en este sentido, hay que entenderlo como el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que el docente se adapte a todas las posibles necesidades, a la diversidad, a la población, a la población de acuerdo a sus mismas necesidades, para crear un proceso de enseñanza y aprendizaje casi personalizado. En otras palabras, que trascienda el auge, que trascienda el espacio. Aquí en Colombia yo creo que es difícil suplir eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una crisis de vinculación tremenda. Hablo no solamente de la UNAS, sino de todas las universidades públicas, en una proporción del 90%, ¿sí? Es decir, el 10% son profesores de planta y el 90% son profesores vinculados o de hora cátedra o docentos ocasionales. Y el profe de hora cátedra, con mucho dolor, él tiene que salir corriendo para otra universidad a completar su sueldo y a otra y a otra. Entonces, no le permite suplir esto que está pidiendo el estudiante. Que se acabó la hora de clase y yo quiero seguir hablando con mi profe. Hombre, profe, déme el whatsapp, ese tema estuvo muy bacano, muy chévere. No, ellos quieren eso, ¿sí? Que la enseñanza y aprendizaje no terminen en el auge, que sea siempre. Es decir, el sentido del ser universitario es ese. Que haya amplitud en los procesos didácticos. Que los docentes tengan creatividad, innovación, variedad, aplicar diversas temáticas de su enseñanza. Y eso lo vimos ahora. Lo vimos ahora en el año pasado con el surgimiento de la pandemia, ¿cierto? La gran mayoría de docentes que venían de universidades tradicionales, presenciales, se vieron enfrentados a esto. Entonces, ellos lo que hicieron fue utilizar la herramienta solamente como un medio transmisor de una clase. Incluso algunos compraron tablero y escribían y ponían la cámara. Era eso. No. Y lo llamaron educación virtual. Eso no es educación virtual. El docente tiene que ser creativo, creativo e ir con ellos. Y eso es bien difícil. ¿Qué otro requerimiento tienen nuestros estudiantes hoy? Que haya un liderazgo profesional. Que los docentes actúen como líderes dentro y fuera del aula. Que promuevan los valores sociales y académicos. Y la ética de su profesión. Eso viene desde hace mucho tiempo. Cuando se dice, se educa con el ejemplo. Nosotros debemos ser líderes. Hoy, hoy mi líder sonal me decía, Pedrito, enamore a los estudiantes para que se matriculen. ¿Sí? Hay que saberles llegar. Hay que saberles llegar a ellos. Y hacerlos amañar. Y ser líderes. Demostrar ese liderazgo como tal. Que haya un compromiso social. Que los docentes logren despertar el interés por la asignatura, por la carrera. Por su aplicación en el bienestar social. Es lo que nosotros llamamos la impronta unadista. Fíjense que esto, esto lo piden estudiantes de universidades presenciales. ¿Sí? Pero fíjense cómo nosotros. Y cómo esta especialización, siendo el nodo, siendo el nodo de, digamos, de todos los programas de la UNAD. Porque para eso es que nos preparamos, para ser docentes. Nosotros somos docentes que preparamos docentes universitarios. ¿Sí? Es ese compromiso. Llevar ese compromiso. Que haya una aplicabilidad a problemas y necesidades reales. Eso ya lo hablábamos anteriormente. Que los docentes logren relacionar los conocimientos y habilidades para sus trabajos durante las clases y en los contextos sociales. Fíjense que eso es lo que yo... Es un sentir y ese es un sentir de hoy, de ayer. ¿Sí? Ahorita, al final, les comparto el link o más bien las referencias de quienes hicieron esta investigación. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores de la especialización en educación superior a distancia? Entonces, mire, a propósito, yo puse la investigación y de último dejé la presentación de nuestra especialización. ¿Por qué? Porque desde el 2016, 2017, que empezamos a construir el documento maestro para que fuera aprobado ya más adelante, nosotros empezamos a avizorar algo, nosotros en una perspectiva. Y se compagina y hay una congruencia tal con esto que están pidiendo estos muchachos hoy, que a mí me dejó asombrado. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros reestructuramos la especialización a partir de la identificación de unos núcleos problémicos y lo hicimos también a partir de unas preguntas que requerían unas respuestas. ¿Cuáles fueron esas preguntas generadoras? ¿Cómo construir un campo de la educación superior a distancia para la inclusión social, para la inclusión de la sociedad del conocimiento? Es decir, ya estábamos hablando de esto. No sabíamos que iba a haber pandemia, pero ya estábamos hablando de esto. ¿Cómo formar en el liderazgo social universitario para una gestión educativa? ¿Cuál es la formación en pedagogía y didáctica a docentes en educación superior para la sociedad del conocimiento? Estamos en eso. Y fíjense que ahorita nuestra escuela también tiene el diplomado como opción de grado de los plegados que también va a lo mismo, que también va tendiente a prepararnos para la sociedad de conocimiento. ¿Cómo generar procesos de innovación a través de la investigación en la educación superior con tecnologías de la comunicación? De estas preguntas aparecen nuestros núcleos problémicos. Universidad, gestión y liderazgo como tal. Pedagogía didáctica para la educación superior a distancia, que es el otro núcleo. Investigación e innovación para la educación con el uso de TIC. ¿No le suena esto a conocido? ¿No le suena esto muy concatenado con los pilares que debe tener toda universidad? Porque ahí está. La docencia está en el segundo núcleo problémico. La extensión está en la gestión y el liderazgo. Y la investigación está en la investigación e innovación para la educación con el uso de TIC. Es decir, conservamos esos pilares como tal. Los conservamos. Y en esos pilares es que formamos a nuestros egresados. Esos egresados deben cumplir un papel, un perfil. Y estamos preparando, el egresado podrá desempeñarse como líder y gestor educativo en instituciones de educación superior a distancia. El egresado podrá desempeñarse como profesor en instituciones de educación superior a distancia. El egresado podrá desempeñarse como investigador en instituciones de educación superior a distancia. El egresado podrá generar sus propios emprendimientos educativos para la educación a distancia. Miren, cuando nosotros tenemos esa franja de edad entre los 4 a los 7 años, siempre hay una pregunta obligatoria por parte de los adultos. Y mi hijito, ¿qué quiere decir cuando sea grande? Y la mayoría responden médicos, abogados, ingenieros, también dicen bomberos, incluso narcos. Sí, pero muy poquito dicen yo quiero ser profesor o yo quiero ser profesor universitario. No nos preparamos para eso, pero ya en el mercado laboral, siendo abogado, médico, ingeniero, psicólogo, busco como forma de desempeño y de sustento una universidad para trabajar. Qué bueno que todos los profesionales, independientemente si ya es magíster o doctor, pueda acceder a esta especialización. ¿Para qué? Para entender, cultivar y proteger el sentido del ser universitario. Muchas gracias. Doctora Luz Amparo, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, profesor Pedro Uriel. Y bueno, luego de este corto, pero motivador recorrido por la historia de la universidad como institución, desde la Escuela de Ciencias de la Educación, los invitamos a vincularse a la especialización en educación superior a distancia. Único requisito, lo mencionaba Pedro Uriel, tener un título profesional. Este es un programa de 24 créditos distribuidos en 16 créditos de carácter obligatorio que corresponden a 7 cursos o asignaturas y 6 créditos de cursos de carácter electivo que corresponden a 3 cursos. Es un programa que se puede desarrollar perfectamente en un año y obtener su título de especialista. Desde el programa que hacemos, lo mencionaba ya el profesor Pedro Uriel, se abordan esas tres grandes problemáticas que se identificaron en el diseño del programa y que son totalmente vigentes en la actualidad con esta investigación tan reciente que nos acaba de compartir, como son el liderazgo, la calidad, pero la calidad no tanto desde los estándares, sino desde la pertinencia de nuestra oferta y la transformación digital como eje fundamental en la sociedad del conocimiento. Este es un programa 100% virtual, lo cual quiere decir que lo puede desarrollar desde cualquier lugar del mundo en el que se encuentre o si tiene que moverse de un lugar a otro, siempre y cuando tenga una conexión a internet. Si se desea avanzar a un programa de maestría, la Escuela de Ciencias de la Educación ofrece la figura del continuo formativo. Eso significa que hay un reconocimiento importante de créditos, en este caso hasta 19 créditos, para avanzar al próximo nivel de formación que sería, como repito en este caso, la maestría, una maestría de la escuela. Y eso representa un ahorro en tiempo, en dinero y mayor formación. Bueno, esperamos haberlos motivado, haber incentivado esa posibilidad de formación, que repito, como bien decía Pedro Uriel hace unos minuticos, no importa cuál profesión, de una u otra manera muchas personas ejercemos nuestra formación disciplinar en la formación, a profesionales nuevos para aportar a nuestro país. Entonces, muchas gracias, los esperamos en la Escuela de Ciencias de la Educación, en la especialización en educación superior a distancia. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.